Se dio a conocer que el Tribunal de Casación anuló la condena contra Luis Chocobar, el ex policía que mató a un delincuente defendiendo a una persona, a un turista extranjero que fue atacado en la zona de La Boca. Bueno, todos sabemos lo que fue el caso Chocobar, las posturas de un lado y del otro. Parece llegar a un capítulo, podríamos pensar final, pero la historia va a continuar porque la casación, el máximo tribunal penal, anuló la condena y mandó a rehacer otro juicio. Nosotros estamos en comunicación con el doctor Fernando Soto, que es abogado penalista y defensor de Luis Chocobar. ¿Qué tal, doctor Soto? Un gusto saludarlos. Soy Laura Swerdlich. Bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Gracias, Laura, por llamarme. Muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Sí, lo estaba escuchando. Son muchos años. Esto fue en el 2017, el 8 de diciembre. El obro estaba de civil. Podía haberse hecho el tonto. No correspondía, pero podía. Y defendió a un turista que lo asaltaron, le robaron la cámara y le dieron 11 puñaladas en el corazón, le tomó los pulmones. Corrió al ladrón, lo enfrentó, el ladrón a él, le disparó al piso, las balas rebotaron, terminó muriendo. No le disparó corriendo, no le disparó en la espalda, sino que las balas rebotaron en el giro cuando lo enfrentó. Todo probado en el expediente. No, en mi opinión, son hechos. Lo condenaron a dos años en suspenso. Dijimos siempre que el juicio fue una vergüenza, pésimamente desarrollado, le llenan los derechos de defensa, y la sentencia fue un papelón, porque los tres jueces dijeron tres cosas distintas respecto a los hechos. El lugar de disparos, el modo de la secuencia de disparos, el modo de rebotar o no las balas contra el piso. Los tres opinaron tres cosas distintas, como si hubieran visto tres expedientes distintos. La cámara de casación nos dio la razón y dijo, sí, el juicio estuvo precisamente llevado a la decisión del derecho de defensa de Chocobar, y la sentencia es tan incoherente y contradictoria en los votos entre sí, que no lo podemos igualizar. Hasta acá está bien, pero dicen, no tenemos elementos para absolver y para condenar a Chocobar. Mandamos a hacer un nuevo juicio. Eso está mal. Si no tienen convicción, porque no alcanzan las pruebas, tienen dudas. Si tienen dudas, tienen que absolver solo por dudas. O sea que, doctor Soto, la saga que está viviendo Luis Chocobar no se termina. Esto continúa. Capítulo 2, vamos ahora. Exacto, sí. Con años por delante tenemos otra vez. Otra vez cinco o siete años. Yo me ponía en el lugar de Chocobar y pienso, ¿quién y cómo lo rezarse por la intranquilidad, la angustia, la situación, la pérdida de trabajo que está viviendo a lo largo de estos años? Sí, no, es verdad. Él adelgazó muchísimo, pero no para estar esbelto, sino porque tuvo un coma diabético y bajó 43 kilos. Uf. Eso fue por el impacto del estrés de la causa. Tuvo que renunciar al trabajo hace poquito. Llegó a la baja voluntaria porque no ascendía, los sueldos eran muy bajos, no tenía adicionales ni horas extras. Entonces, su compañero ascendieron todos y él se quedó. Porque como niño de la causa lo mantienen frisado, congelado en la carrera administrativa. Era una cuestión política. Claro, sí, claro, claro. Entonces, toda esta ideología hace que los policías, cuando hablan evidentemente, en vez de estar ascendidos y reconocidos, como pasa en cualquier país organizado, los digo, ojo, están hablando de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, ¿no? Esto es así en el mundo. Acá se los juzga, se los mete preso. Chocobar estuvo preso también. Y después se los condena. Chocobar, profesor, que fue dos años en su preso. Nosotros los condenan muchos años en prisión. Incluso a veces hasta perpetua. De hecho, el defensor oficial, no el fiscal, el defensor oficial, en el mundo al revés, le pidió pastitua. ¿Le pidió perdón? No se entendió. Perpetua. Prisión perpetua. Entonces, ahora lo van a juzgar de vuelta y le van a pedir de vuelta a prisión perpetua. No vamos a poner, y después, no sé qué va a pasar el tribunal. Así como es que hizo cualquier desastre, este tribunal que los condenó, que dijo no tuvo intención de mostrar que los condenó igual, hizo un desastre. Otro tribunal también puede hacer un desastre. Entonces, ¿por qué tienen que someterlo a un juicio cuando los principios penales internacionales y nacionales impiden que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho? Algo lógico y básico, ¿no? ¿Y se puede enviar una queja al respecto o evitar el segundo juicio? Sí, y tenemos que planteárselo a la Corte Suprema, pero ellos mismos tienen que decir que intervenga a la Corte. El mismo tribunal de casación, que le manda a hacer un nuevo juicio, va a decir, no, nosotros no le mencionamos ninguna garantía a la Corte, solo interviene por excepción, ante liberación de garantías constitucionales, y nosotros logramos bien. Seguro van a decir eso, tendremos que ir a la Corte y decirle, mire, este tribunal no está aceptando nuestra queja, recurso de queja, intervengan ustedes. Pero en el interés pueden decir, bueno, no, mientras que sea el juicio de todos modos, no tenemos que oponer al tribunal, decirle que no están habilitados, que no tienen conexión, que él ya fue juzgado, que no puede juzgar de vuelta. Todo un planteo que va a demorar años, mientras buscando los testigos, que lo encontremos, que se acuerden de lo que pasó hace siete años, poner nuevos peritos, todo de vuelta, todo de vuelta. Es un absurdo. Es el proceso de Kafka, esto, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí, sí. Y esto no pasa con los chorros, estas cosas no se lo hacen a los delincuentes. Esto pasa con los policías, con los casos emblemáticos. Miren, lamentablemente pasa con Carrascosa, el caso del Suse, ¿no? Sí. Todo mal, todo de vuelta. Y pasaron veinte años ahí hasta que se resolvió, o más. Sí, una vergüenza. 28 creo que fueron. Sí. Una vergüenza, una vergüenza. O sea, con el caso, el vecino Pachelo, también lo juzgaron. Veinte años después lo absolvieron, después lo condenaron. Todo el mismo proceso con la misma vergüenza. Y Chocobar, como Luis Chocobar, ¿cómo se siente ahora con esto? ¿Se siente aliviado o dice, pero otra vez tropiezo con la misma piedra? Aliviado y preocupado. Aliviado porque, bueno, me reconocieron que estaba mal la condena. Eso es bueno. Ya no estoy condenado. Eso es bueno. Pero me van a mandar a un nuevo juicio. Doctor, me van a juzgar de vuelta. Sí. Bueno, eso me pone mal. Otra vez de vuelta, lo mismo. Otra vez. Otra vez. Sí, sí. Con la zozobra de que puedo... Revictimizarlo. Sí, sí. No, no. Una cosa insólita. Entonces, vamos a tener que trabajar mucho para impedir que esto suceda. No sé cómo va a desarrollarse, pero que lo vamos a hacer. Sí, vamos a trabajar. Pero, por supuesto, vamos a hacer todo para que no conculquen los derechos de la justicia y que sea definitivamente esta causa absurda. Muchas gracias, doctor Fernando Soto, por haber hablado con nosotros. Gracias, Laura. Le mando un saludo. Igualmente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!